A solas con María. Si estás escuchándome y esta noche te encuentras solo o sola, llámame. La soledad es mala consejera, no lo dudes. Hablaremos de tú. Sin más, tenemos que llamar a solas con María. Bueno, señores. Esto que vamos a proceder a su incineración es cannabis, llamado también hachís. Ajustense las máscaras antigas. ¡Ya! Han de saber que estas inhalaciones son perniciosas para la salud, que conducen a las dependencias penalizadas por la ley. Heroinomanía, hay benes irregulares en la conducta reglamentaria y, por consiguiente, contraindicaciones por abuso de efectos secundarios. E incluso la muerte. Vamos a proceder a la quema reglamentaria de los hechos. ¿Ok? Criaturitas. Bien. De cara al procedimiento, el viento nos es partidario. No estés triste. ¿Preparados? ¡Sí! No desesperes. No respétala. Dale su tiempo. En las cosas del amor hay que ser paciente. Recuerda, hay que ser buenos. Ya sabéis, amigos, llamadme. Estoy aquí para escucharos y acompañaros. A solas con María. 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 Gracias por ver el video.